No se pudo instalar este jueves la sesión del Congreso de Michoacán en la que se discutiría la minuta acerca de la reforma energética que conocieron y aprobaron ya la mayoría de los legislativos estatales. Esto debido a la presencia de manifestantes de Morena, PT y PRD y al cerco policial que se montó para evitar que tomaran el Palacio Legislativo. ¡Los manifestantes, acompañados de la diputada del PRD Cristina Portillo y el presidente de la mesa directiva del Congreso, Fidel Calderón, intentaron atravesar el cerco policial. Con imágenes de Sergio Guerrero, para Coasar TV, Sandra Saenz. Acusan diputados del PRI y el PAN al PRDista Fidel Calderón Torreblanca de actuar bajo intereses sectarios a favor de su partido a causa de la seguridad de sus compañeros de la 72 legislatura. Nosotros vemos que se está actuando de manera sesgada y no en representación de este Congreso. Es decir, está el presidente actuando en base a los intereses políticos de un partido y no del Congreso. ¿Y en ese sentido no se puede destituir? Es lo que se está valorando. Dijeron ya se interpusieron las quejas correspondientes ante el Legislativo por el actuar del presidente de la mesa directiva para pedir incluso su destitución. Con información de Sandra Saenz, Informa, Coasar TV. Niega el gobierno de Michoacán la incursión de grupos de autodefensa al municipio de La Huacana y asegura que se trata del surgimiento de otra organización que busca usurpar a los ya existentes. No estamos hablando del mismo grupo. Estamos hablando, en todo caso, de un surgimiento de un grupo que se hace llamar de la misma manera en un lugar diferente. Pero no es el avance del grupo de Buenavista ni de Tepecatepec. En rueda de prensa, el encargado de la política interna del gobierno michoacano reconoció que en el marco del surgimiento de este grupo en La Huacana hubo una mujer muerta y dos más con lesiones graves. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Un total de 15 millones 200 mil pesos entregó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales al gobierno del estado en renovación del parque vehicular y equipo de oficina para la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente como parte del programa de fortalecimiento institucional. Señor delegado, agradecemos mucho la gestión que se realizó a través de la Procuraduría y obviamente de Magdor Ramón también y que nos sentimos satisfechos. Arturo Guzmán, procurador de Protección al Medio Ambiente, confía que con este apoyo se atiendan las denuncias y se pueda llegar a todos los municipios del estado. Para Coasar TV, José Guadalupe Rodríguez. La Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos de Michoacán busca que para los dos años siguientes que le resta a la administración actual, cada municipio michoacano tenga su propia feria y que la Expoferia Michoacana sea autosustentable, dijo el director general de la COFEM, Juan Manuel Navarro Romero. Le trataremos, como te repito, que en el 2015 terminemos en la administración del licenciado Fausto Vallejo apoyando a los 113 municipios al menos con alguna feria y sobre todo que en el 2015 sigue siendo el compromiso de que por primera vez después de 56 años la feria en Michoacán sea autosustentable. Todas las ferias en el estado, incluida la Expoferia Michoacán, le otorgan al estado más de 800 millones de pesos. Para Coasar TV, José Guadalupe Rodríguez. A fin de ofrecer mejores espacios y facilidades a los visitantes del zoológico Benito Juárez, la dirección del parque y la empresa Comex emprenderán una promoción de 2x1 en la entrada general, que inicia el viernes 20 de diciembre y estará vigente hasta el 7 de enero de 2014. Gracias al convenio establecido entre ambas instancias, se lanza una campaña de 40.000 volantes, mediante los cuales quienes compren en los establecimientos Comex en Morelia y alrededores recibirán la promoción 2x1 en el ingreso al zoológico. Martín Zavala Mondragón, director del zoológico, explicó que mediante esta alianza con la empresa Pinturas ha sido posible el mejoramiento de la imagen en diversas áreas del zoológico de Morelia, lo cual ya puede observarse en la fachada del recinto y en breve se embellecerán y mejorarán los otros espacios, como el albergue de primates. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Como parte del programa Comunidad Diferente, la directora del DIF Michoacán hizo entrega de cobijas a 120 familias de la comunidad La Yerbabuena en el municipio de Periván. Acompañada del presidente municipal de Periván, Salvador Abalos Martínez, la funcionaria dijo que los recursos extraordinarios aprobados por el sistema DIF Nacional fueron invertidos en más de 8.000 cobijas que serán repartidas en aquellas comunidades con población vulnerable en la presente temporada invernal. En este sentido, es de mencionar que gracias a la obtención de recursos extraordinarios del programa Comunidad Diferente, la dependencia estatal trabajó durante el año 2013 con 91 comunidades de 51 municipios del Estado. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.